Bienvenidos otra vez a la voz de Dios, Virgen de Guadalupe para niños, bajo tu amparo nos acogemos. Comencemos. Hoy te pido otra vez, Virgen de Guadalupe, como todos los días, por los hijos que Dios me ha dado. Pongo en tus manos mi petición, para que la lleves ante nuestro Padre del Cielo. Madre Santa, para ellos te pido salud, tu guía y cuidado. Que vuelvan su corazón a Dios y pongan en Él su esperanza. Madre, no permitas que mis hijos se alejen de mí, pero si se alejan, pide para mí las luces del Espíritu Santo, para que yo siempre los reciba como el Padre del Hijo Pródigo. Madre, te ruego, pide por mí al Señor, para que me dé fuerzas en las pruebas, para que permanezca firme en Dios, confiada en su providencia, aunque nos golpee la pobreza, la injusticia, el dolor o la soledad. Y si llegan a mi vida la riqueza y la abundancia, que en ella no me olvide de Dios. No deje de dar gracias, de hacer caridad con el que no tiene, y justicia con los débiles, dando así a mis hijos el testimonio de fidelidad que tanto necesitan para crecer en la fe. Te pido que, para ser mejor madre, sepas ser mejor discípula de Cristo. Que el amor a mis hijos me motive y fortalezca para darles ejemplo de amor a Dios. Que antes que con palabras les enseñe con mi vida, predicando con ella la palabra de Dios. Te pido, Virgen de Guadalupe, a ti que supiste acompañar siempre a tu Hijo, aún en su pasión y muerte en cruz, como en la alegría de su resurrección, y finalmente en el cielo donde fuiste asunta por los ángeles en cuerpo y alma. Dame, Madre, la paciencia de acompañarlos, la fortaleza de consolarlos, la esperanza frente a toda injusticia, y la confianza en la justicia divina. Que nuestras vidas sean profundamente acordes a la luz de Dios, para que seamos dignos de resucitar juntos a la vida eterna, y poder reunirnos otra vez en el cielo, junto a ti, Madre, para la alegría que no tiene fin, en la plenitud de Dios. Amén. Si quieres proteger a tus hijos, te recomendamos que hagas esta milagrosa oración a la Virgen de Guadalupe. Por favor, hazla desde la entrega total y con el corazón puesto en la fe plena. Puedes repetir esta oración milagrosa todas las veces que lo sientas necesario. La Virgen de Guadalupe siempre escucha y concede la protección de los hijos. Si esta poderosa oración ha sido de tu agrado, no olvides, por favor, regalarme un me gusta y compartirla con toda aquella persona que la necesite, para ayudarme a difundir la palabra lo más que se pueda. Deja por escrito tu petición en los comentarios. Así, entre todos, podemos enviarte mucha energía positiva. También suscríbete a este milagroso canal para saber cuándo subimos más oraciones de la voz de Dios. Muchas gracias por haber compartido estos milagrosos minutos. Y recuerda, el milagro ya está dentro de ti. Encuéntralo y sé feliz. ¡Señor! 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 Amén. 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 Amén.